Vamos a abrir el panel de control de Byton Anywhere, ¿sale? No, no se preocupen, de hecho es lo que vamos a hacerlo y vamos a resolverlo. Ya no recuerdo cuál es el que estoy utilizando. No, no, creo que es este. Ok, ese no es, es este. ¿Se marca como acceso denegado? No. Ok. Bueno, aquí ya está funcionando, ya este, ahí está la URL, pero recuerden que ahorita en lo que nos quedamos estamos marcando todavía este error, ¿sale? ¿Sí? Bueno, cuando les aparezca ese error, pues hay que corregirlo, no, no pasa nada, ¿sale? Ahí nos dice que hay un problema de importación, o sea, el error es importación, según lo que nos dice acá, y obviamente también tiene unos logs de error, ¿sale? Los archivos .log lo que hacen es guardar, digamos, todo lo que está pasando en ese momento, ¿sale? Y ahí nos dice que ha habido un problema y se está tratando de, mientras se está tratando de cargar el website, por favor, intenten más tarde. Y este es tu sitio, entonces trata de revisar tus logs para determinar cuál es el problema, ¿sale? Y ahí nos dice que ha habido un error cargando el sitio costeado en Python Anywhere y que deberíamos corregir el código, ¿sale? Y entonces tiene una excepción de que no ha sido reconocida, ¿sale? ¿Qué debemos hacer? Ir a nuestro panel de control. ¿Ya andan por ahí? ¿Sí? ¿No? Ok, dulce, ya andan por ahí. Ok. Y entonces vamos a entrar a la sección de los archivos. Aquí en la parte superior van a ver que tenemos Darkboard, consolas, archivos, web, tareas y bases de datos. Entonces, en el caso de nosotros, vamos a ir a los archivos, le dan clic allí y vamos a entrar justo a nuestra aplicación. Mi aplicación se llama Biblioteca, según lo que yo tengo aquí, ¿sale? Aparece de ese lado. Entonces, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos, en mi caso, la que se llama Biblioteca, que esa es la que voy a utilizar, ¿sale? O más bien la que estoy utilizando hasta el momento. Y ahí están todos los archivos. Está el settings.py, el de urls, que son las rutas. Y vamos a comenzar con el de settings.py hasta encontrar cuál es el problema que tenemos por aquí. ¿Sale? Bien. Bien. Aquí, por ejemplo, en mi caso, está faltando agregar la aplicación de Biblioteca, ¿sale? Bueno, que de hecho debería estar aquí. Vamos a ver cuál es esta biblioteca. No tiene nada todavía. Está Core y está Backend. Entonces, voy a agregar el de Backend. Ah, y el de Backend también tiene su propio Backend y sus archivos de configuración. Ay, no, no pasa nada. Aquí. Voy a quitar la línea que puse porque realmente no me va a funcionar si la pongo allí. Vamos a ver si la pongo allí. Bien. Ok. Aquí hay un detalle. En este caso, nos habla en la línea 57, según mi archivo, que está haciendo referencia a una aplicación que se llama Backend y que ahí mismo vamos a encontrar los archivos. En mi caso, mi aplicación se llama Biblioteca, no se llama Backend, ¿sale? Entonces, pues ahí puede comenzar el problemilla. Vamos entonces a revisar los otros archivos, por ejemplo, el de configuración, perdón, configuración de las URLs, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, solo está trayendo el del sitio de administración, que es el que estábamos chequeando en la ocasión pasada, ¿sale? Bueno, ese está correcto. Regresamos. Me voy a mi aplicación de Core y empezar a revisar los modelos. Siempre primero nos vamos a ir a los modelos, chicas, ¿sale? Y jóvenes. Entonces, aquí en los modelos, tengo dos modelos, que es el de autores, editoriales y libros. Este está correcto, no me marca ninguna advertencia, si ustedes verifican, ¿sale? Nos vamos ahora al archivo que se llama admin.py. Y están los tres, autor, libro y editorial. Adelante. Listo. Nos vamos a las vistas, a ver si hay algo por aquí. Aquí no tenemos vistas. La aplicación de Core está bien. No tiene problemas ahí. Entonces, si no es allí, vamos a ir a ver nuestro archivo de, ahora sí, donde guardamos todas las, todas las extensiones que le estamos aplicando a nuestro proyecto. Si ustedes verifican aquí la versión que se está utilizando, es la 4.1.7 de Django, los headers en la versión 3.14 y todos los demás. Posiblemente alguno de estos faltó por allí. ¿Vale? Voy a guardar los cambios. Regreso. Y entonces, voy a abrir una consola. En la consola me puede decir incluso cuál es el errorcillo que anda por allí. Ahí va. Me voy a la carpeta que se llama biblioteca. En mi caso se llama biblioteca. Listo. Ahí tengo el archivo manage.py y está el archivo en el cual guardamos todas las dependencias y extensiones y es el que estamos utilizando. guión R. Vamos a ver qué sucede por allí. Según aquí ya está. Aquí ejecuté un comando que se llama colectar archivos estáticos, que es este, el colecto static. Bueno, ustedes que saben inglés, ahí lo mejor me apoyan con la pronunciación. Y esto, jóvenes, sirve para que cuando estamos trabajando con el proyecto y hacemos algunos cambios en la parte de la interfaz y no se cargan, pues lo tenemos que ejecutar para que reorganice todos los archivos. ¿Vale? Entonces aquí me indica que yo hice una petición para colectar todos los archivos estáticos en el destino, ¿sí? Y que debo especificarlo en las configuraciones. Y que si deseo sobreescribir los archivos existentes y si estoy seguro de hacer eso. Le voy a colocar aquí que sí. ¿Vale? Y ya. En este caso van a ver que se sobreescribieron. Se supone que se tenían que haber sobreescrito. Ahí está. ¿Vale? Me dice que estoy utilizando archivos estáticos sin especificar un stated rod en el archivo de configuración. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí un primer log. Voy a reducir aquí el tamaño de la fuente. Listo. ¿Vale? Regresamos a nuestros archivos. Jóvenes, señoritas. Y vamos a buscar el archivo que se llama log. O más bien uno que tiene la extensión .log. Sí, vamos a tener que buscarlo porque es el que nos va a decir qué es lo que está pasando realmente. Tienes que hacer un saludo. Sí, vamos a tener que buscarlo porque es el que nos va a decir qué es lo que está pasando. Sí, vamos a tener que buscarlo porque es el que está pasando. y tampoco aparece por acá vamos a ver si ya bueno por aquí tenemos un error checando la consola de administración jóvenes y señoritas es un error 500 el error 500 es especial del servidor está pasando un error ahí con la carga de un recurso y en la parte superior nos habla acerca de que se bloqueó un frame o sea un paquete por allí en python anywhere y es de tipo cross origin ¿se acuerdan cuando checamos el concepto de los cross cross origins y no sé qué ¿sí? que decíamos que el CSRF es prácticamente una defensa que se coloca allí en las aplicaciones web para proteger los datos que metemos en el formulario ¿sale? entonces ya creo que ya identificamos de dónde viene este error ¿va? nos vamos a la aplicación que tienen ustedes ahí chicos y chicas y vamos a abrir el archivo settings.py y por aquí nosotros colocamos una configuración para habilitar las credenciales o más bien habilitar los cores vamos a deshabilitarlos ¿sí? con un bueno comentando la línea en mi caso la puse hasta el final y también la del rest framework perdón pusimos por aquí unos metalworks o sea software que está ahí como intermediario para que pueda jalar eso está en la línea 47 según en mi archivo línea 47 y también aquí está el del CSRF ¿sale? que es uno de los que también nos está marcando ahí un errorcillo entonces vamos a comentar esos dos en mi caso están en el arreglo de los del software intermediario ¿se acuerdan que metimos ahí los cores los deshabilitamos a través de un comentario y también el del del CSRF middleware ¿sale? bueno guardamos los cambios y vamos a revisar de nuevo sigue el mismo error pero ya este redujo la cantidad de errores aquí si ustedes verifican bueno nada más habían aparecido tres ahorita hay ya más vamos a tener que corregirlo es un error que no no está siendo cachado ahí bueno vamos a hacer otro proceso aquí para que podamos descargarnos todo el digamos todo el sitio todo lo que ya tenemos arriba corregirlo en local y luego lo volvemos a subir ¿sale? nos vamos a la terminal por favor ya están ahí en la terminal de subhosting en el bash me indican cuando ya estén ahí ¿va? ¿vale? ahí está ahora cuando escribamos por ejemplo ustedes están en la carpeta raíz que es ahí ¿vale? voy a limpiar esto si ustedes escriben ls va a aparecer un archivo que se llama readme.txt ¿cierto? ¿sí? y aparte otro que tiene el nombre de su aplicación ¿cierto? ok ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que van a hacer es utilizar la aplicación que se llama tip ¿sí? a ver además voy a limpiar esto para que se vea tip vamos a poner una R vamos a comprimir el nombre de la carpeta en mi caso mi carpeta se llama biblioteca y la voy a descargar como biblioteca .zip ¿vale? ya así con esos espacios que me dice que no coincide entonces vamos a corregir este comando ah un poco bueno vamos a entonces a ver cómo se utiliza el programa de .zip ahí está con un zip guión guión help nos va a decir por aquí esta aplicación pues lo que hace es comprimir o descomprimir ¿sale? ah perdón nada más comprimir para descomprimir se utiliza un zip aquí nos dice que debemos colocarle la lista de ahora sí de los archivos ¿sabes? mismo comando ahí está recursivo aquí está miren de hecho si estaba bien el comando vamos a revisarlo ¿qué más necesitamos? ah está la compresión rápida si queremos este utilizarla y por aquí debería venir la la instrucción de cómo comprimir todas las carpetas vamos a poner zip ok para comprimir sería zip después el tamaño el archivo ya ya está mi carpeta se llama biblioteca ¿sale? y dentro de biblioteca están todos esos archivos que tenemos allí ¿va? entonces lo que voy a hacer es comprimirla ponemos el zip biblioteca y después le tengo que indicar que se va a guardar aquí y se va a llamar biblioteca punto zip vamos a revisar si funciona que nos dice que no hay nada para hacer ¿verdad? ¿verdad? que no coincide ok vamos a hacerlo más fácil me meto a la carpeta de biblioteca y lo que voy a comprimir es el archivo que se llama perdón la carpeta que se llama backend y la otra que se llama core esperemos que ahí ya nos funcione biblioteca sí es esta a biblioteca punto zip y le colocamos una r al principio no poco ya bueno bueno no no está permitiendo ahí descargarlo a ver voy a crear una carpeta jóvenes en esa carpeta tengo otra carpeta que se llama biblioteca ok 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 teca core manaj aquí en punto zip ok ok ah listo listo jóvenes a ver regresamos a nuestra carpeta raíz está medio rarilla esta aplicación aquí ahí tenemos el archivo readme y la carpeta que se llama biblioteca sale ya estamos ahí bueno en el caso ustedes puede ser que sea diferente entonces vamos a utilizar la aplicación zip agregamos la r para que sea recursivo es decir cada carpeta que encuentre la meta en el archivo y después les decimos cuál es la carpeta que vamos a comprimir en este caso yo quiero todo lo que esté dentro de mi proyecto que se llama biblioteca sale y después le vamos a pasar el nombre de cómo queremos descargarlo por ejemplo aquí le voy a poner este descarga de no sé código fuente por ejemplo código fuente ya presionamos enter ah falló otra vez vamos a revisar ah ok ahí se supone que ya agregó todo si entonces se va a generar un archivo de comprimido vamos a revisarlo ahí está biblioteca vamos a entrar a biblioteca y aquí está sale ahí está el backend .zip ya repito el comando por aquí lo coloco es este miren biblioteca y después indicarle dónde se va a almacenar sale ahí en el caso ustedes deben colocar el nombre de la carpeta que van a comprimir perdón este es zip y le agregan la R para que sea recursivo aquí lleva un espacio porque esta es la carpeta que comprimimos y después el nombre que va a tener ya el archivo comprimido bueno ahora entonces nos vamos a los archivos jóvenes aquí vamos a buscarlo ahí estaba mi archivo de biblioteca aquí está miren en este caso nada más se guardó como .zip le falta ahí el nombre pero ya podemos descargarlo de hecho este archivo lo tenemos que descargar sale el que ya está comprimido descargo van a ver que por aquí ya está descargando se guarda de hecho con el nombre zip.zip o lo que estoy viendo ahí vamos a ver la carpeta donde lo tenemos aquí está y lo voy a descomprimir ya está sale dentro de esta carpeta vamos a encontrar todo el contenido que está en el sitio sale ahí están todos los archivos y aquí en local vamos a revisar qué es lo que está pasando porque en línea no nos lo está permitiendo y entonces qué es lo que vamos a hacer con el servidor en línea pues vamos a tener que eliminar la web app para volverla a crear y ya nada más subimos el código que ya funciona sale dudas hasta ahí si no todo bien ok entonces hacemos ese proceso y empezamos otra vez a digamos a recuperar la funcionalidad de esta aplicación calma no no se no se estresen y aquí tenemos también el archivo que subimos acuerdan el de los requerimientos ahí está y ese es el que vamos a ejecutar primero cuando lo bueno cuando creemos nuevamente el proyecto reparar lo que tenemos en el sitio sale entonces vamos a regresar ahí a Python Anywhere va voy a cerrar estas porque ya no voy a necesitar las otras y nos pasamos a la sección de las aplicaciones web van a ver que ahí tenemos una pestaña que se llama web sale ya vamos a darle click y aquí van a ver que tenemos un botón hasta el final que nos permite eliminar en este caso la aplicación web eso es lo que vamos a hacer ahorita sale porque muy posiblemente lo que se dañó es el WSGI que es lo que nos permite lanzar la aplicación sale entonces busquenlo hasta el final le dan click ahí y ahí nos dice que eliminando la aplicación web removerá la aplicación web de internet y que eliminará los todo lo que ustedes hayan hecho ahí y listo entonces le damos click ahí aquí donde dice sí elimínalo o eliminar y listo en este momento ya no tenemos aplicación sale si nos vamos otra vez aquí a las consolas vamos aquí a esta consola que teníamos abierta ahí sí todavía lo tenemos no debería estar vamos a revisar sí todavía está chequen chequen si todavía está si no vamos aquí a donde dice web otra vez y no de hecho ya no aparecen ok bueno vamos entonces a eliminar la carpeta para que podamos continuar porque se quedó ahí como basura de hecho si verifican aquí en mi caso están ocupados 87.4 megas sale vamos a revisar ahí sigue estando todavía para eliminar el contenido jóvenes nos vamos a la carpeta raíz con este comando sale ese que vemos ahí este nos sirve para ir hasta la carpeta principal sale o también si no encuentran ese signo también se puede de esta manera cd espacio guión medio guión medio sale por si no encuentran ese el de el del año quedó los lleva al mismo lugar ya el siguiente paso es ver que si todavía tenemos la carpeta que yo creo que si la tenemos y después ejecutar el comando sudo rm guión rf y colocar el nombre de la carpeta que tiene todo en este momento creo que ya tenemos permisos de superusuario por defecto entonces vamos a quitarle el sudo y listo sale y ahí está ahora en mi caso ya no tengo la carpeta de biblioteca nada más tengo el archivo redmi.txt ya está limpio otra vez nada más tengan cuidado utilizar este comando cuando estén usando linux porque si lo hacen por ejemplo sobre la carpeta de windows se elimina todo sin preguntar ya es es una eliminación forzada y recursivo bueno listo ya está ahora ya nada más vemos el redmi.txt si se perdieron muestro los comandos otra vez ahí está es ir primero a la carpeta raíz y luego eliminar con este comando la carpeta que les aparece allí sale y el día de hoy tenemos que trabajar con formularios entonces también vamos a ver una parte de cómo empezar a crear esas interfaces adelante nos vamos a la sección de web ahora sí ya vamos a empezar a utilizar otra vez casi todas las pestañas ya me aparece habilitada la opción de agregar una aplicación web la agrego le doy clic en siguiente elegimos Django la última versión que es la 3.9 y le voy a colocar otra vez el nombre de biblioteca y vamos a corregir aquí algo jóvenes porque puede ser que aquí esté el error si ustedes verifican python en la versión 3.9 está soportando la versión 3.2.3 de Django que es lo que vamos a hacer en el archivo que ya nos descargamos donde tenemos los recursos estos vean que Django tiene la versión 4.1.7 entonces la voy a cambiar 3.2.7 creo que es esa a ver no 3.2.3 salud 3.2.3 guardo los cambios con control g y listo ya está entonces me creo la aplicación de python se va a llamar biblioteca como ya lo tenía y le doy clic en siguiente vamos a esperar aquí unos segundos de nuevo nuestra aplicación ya está en línea vamos a revisar y listo va ahora que es lo que hay que hacer o sea como ya no tenemos nada prácticamente es la aplicación en cero vamos a subir el archivo de los requerimientos o más bien de donde están ya anotadas todas las extensiones que vamos a utilizar nos vamos a a la a este elemento del menú abrimos y lo que vamos a hacer es que vamos a subir el archivo que en donde tenemos todas las extensiones sale entonces yo creo que en la carpeta raíz aquí está bien subo el archivo está en mi carpetita que se llama zip que es la que ya descargué lo selecciono y listo vean que aquí ya lo tengo abajo de donde está mi archivo ritmi sale entonces cuando abra este archivo pues vamos a ver que ya este tiene la edición de la versión de de django para que ya no tengamos problemas ahí ya tenemos la versión 3.2.3 sale como lo instalamos pues simplemente tenemos que ver donde está vean que aquí está justo aquí vamos a revisar si si es cierto ya está sale entonces con el comando pip install yon r vamos a abrir ese archivo y luego instalar todo va y vean ahí en este caso ya había instalado la versión 4.1.7 de django entonces posiblemente ahí estaba el error la está desinstalando y la que van a instalar es la versión 3.2.3 puente o sea sin problema entonces aquí voy a cargar adelante la de la carpetita esa que acabamos de descargar en mi caso se llama zip listo y aquí por ejemplo en mi backend que es la que yo voy a utilizar ya tengo en el core los modelos que necesito subir sale entonces voy a crearme aquí ahora tiene el hosting a través del comando python managepy una aplicación con el comando start up y a esta le voy a llamar backend por ejemplo sale o core o lo que ustedes quieran este colocarle así como entonces aquí vamos a verificar que ya tengo esta se llama backend sale que es lo que voy a hacer a continuación voy a los archivos aquí sale recuerden es terminal y archivos terminal y archivos y aquí pues ya tengo mi archivo que se llama models.py sale ahí vean en la parte superior me aparece la ruta estoy justamente ahí creo que este no no tiene habilitado el scroll para aumentar o disminuir el tamaño de puente me regreso a mi código si y ahora todos estos modelos que tengo aquí todos todos los voy a copiar y los voy a pegar aquí sale todo ese código igualito así tal cual sale guardamos los cambios nos regresamos y ahora nos vamos al archivo que se llama admin.py sale y vamos otra vez voy aquí a mi archivo admin.py y me copio ese código que ya hicimos sale y lo ponemos acá vean que no nos marca advertencia porque estamos yendo a traer estos modelos que están en el archivo de modelos sale siguiente paso por ejemplo si este tuviera una vista pues también la tendríamos que copiar pero en ese caso no sale ahora que es lo que vamos a hacer aquí por ejemplo en la aplicación principal en la que para mi se llama backend por aquí tengo el REST Frameworks los Cores Headers y obviamente el que se llama Core sale entonces aquí voy a poner estas dos aplicaciones la primera no porque esa es la que nosotros llamamos aquí de otra manera sale entonces voy aquí me voy a mi aplicación principal sale ahí va abro el archivo de configuración y aquí en el arreglo de las aplicaciones instaladas ahí voy a agregar esta nueva configuración que es habilitar los Cores vamos a ponerle las comillas normales porque ahí nos lo solicita así y luego el REST Framework que también ya instalamos con el archivo REC vale y como última aplicación vamos a agregar la que acabamos de crear aquí desde comandos si se acuerdan como la llamamos si no se acuerdan nada más pongan un HISTORY si y ahí les va a decir como se llama en mi caso se llama backend esa es mi aplicación entonces la voy a poner aquí vale guardamos los cambios con control s listo ya ahí quedó y lo que vamos a hacer ahorita es revisar la configuración de las rutas vale aquí en la configuración de las rutas ya están los serializadores justo esto es lo que nos está faltando en la API en línea para que podamos trabajarlo correctamente vale entonces vean que está toda esta configuración voy a copiar todo todo así tal cual como está vale nos vamos a ir al navegador y nos vamos al archivo que se llama urls.py que está aquí y vamos a reemplazarlo voy a reemplazar todo eso por esto ahora de dónde voy a traer estos modelos ya no están en la aplicación que se llama core en mi caso ya está en la aplicación que se llama backend vale ¿se acuerdan de eso jóvenes? gracias ok ahora aquí me dice que está importado admin pero que no está utilizando no está utilizándose también este grupo pero tampoco está utilizándose ni tampoco editorial y libro vale no importa pero los demás si se están utilizando listo ahora sí ya debería funcionar vamos a guardar los cambios nos vamos a la terminal aquí en el bash y vamos a ejecutar el comando python manage py collect static ¿vale? presionamos enter ahí nos dice que si queremos sobreescribir los archivos vamos a dar en sí vamos a esperar listo y se copiaron 163 archivos por lo que me indica acá vamos a actualizar ¿qué me dice aquí? me dice que la librería del template es inválida que puedo otra vez cargar ahí eso pero ¿por qué sucede esto? porque en el admin en el archivo que se llama admin.py configuramos de otra manera los ahora sí la vista de la lista de los registros que ya hay en la base de datos nos vamos al backend y vamos al archivo que se llama admin.py van a ver que dentro de todo esto ya tenemos también una nueva estructura ahora sí de las tablas ¿vale? estas tablas no las hemos dado de alta ahorita entonces lo que vamos a hacer python manage py migrate ya están todas otra vez python manage py crear superusuario a este superusuario le voy a llamar admin voy a colocar un correo electrónico ficticio y una contraseña está valido y listo vamos a ver si ya está funcionando ok admin list distinct en biblioteca este ya es un detalle del WSKI que es el que nos permite levantar las aplicaciones ¿vale? bueno y la versión de Django otra vez nos da que es la 4.1.7 entonces vamos a tener que revisarlo otra vez ¿sí verdad? se pasa la 4.1.7 ok bueno vamos a tratar de hacerlo desde aquí a ver python Django ¿qué sería Django? en la versión 3.2.3 ¿verdad? sí es cierto gracias ok con este comando instalamos la versión 3.2.3 esperemos que ya funcione ahí simplemente estoy ejecutando el collect static que es para sobreescribir los archivos aquí me dice que no se modificaron porque ya estaban ok me está marcando un error de librería de template entonces vamos a ir a ver desde donde nos está marcando ese error ok ok módulo de registros por lo que nos dice por aquí a ver bueno vamos a recargar también la aplicación creo que nos estaba faltando eso vamos a revisar si ya jala ya está ahora si ya jaló esto que aparece aquí es porque nos está bueno estoy tratando de ingresar al panel de administración pero ya nos da las rutas para los usuarios y para los autores vale entonces quito esto nada más dejo el sitio web principal y ya está jalando la API ahí en línea va ya tengo la de usuarios y tengo la de autores va listo tengo un usuario que es el que agregué hace un momento cuando es de alta el super usuario y en la parte de los autores pues se supone que en este momento no tengo ninguno e incluso me dice que no tengo la tabla de autores bueno pero esto ya es un error conocido cuando a ustedes les aparezca un mensaje así quiere decir que no tenemos la tabla y si no tenemos la tabla o no se encuentra es porque tenemos que ejecutar las migraciones vale recuerden que como hice cambios aquí en los modelos primero es el make migrations y después es el migrate y si verifican ya aparece autor editorial y libro listo ahora sí ya quedó vamos aquí actualizamos y ya está voy a agregar un autor este Stephen King por ejemplo y la enviamos y ya está ahora sí ya está lista nuestra API en línea en qué es lo que sigue empezar a trabajar con los formularios en la aplicación va dudas hasta el momento jóvenes señoritas no nada nada más era cosa de de reactivar la aplicación me refiero a corregirla desde el inicio y listo la aplicación la aplicación la aplicación la aplicación Gracias.